Hola, damas y caballeros, y bienvenidos una vez más al desafío de infierno, a la parte, no me acuerdo qué parte, esperad un momento. Cinco. Seis, parte seis. Chego con Hurt. ¡Hola! Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? He dicho que me voy a la mano y he dejado de gritar porque si no me iba a volver a meter los dedos en la boca y no. Exacto. Aunque te quedarías con un orgánico, si no, hostia. Randomiza, ya lo sé. Randomizao, randomizao, randomizao. Vamos a ir a poner randomizao porque aquí tiene que haber cosas randomizadas, y yo quiero cosas randomizadas porque tenemos cosas randomizadas. ¡Randomizao! Si es que le da la gana de apar... ¿Y esto? El huevo. ¡Un togeti! ¡Torgeti! ¡Torgeti! ¡Llámale tarta! Como el huevo no está randomizado... ¡Uh, Raihorn! Tipo roca tierra. No, ya tenemos una de roca guay. Como no está randomizado, tenemos otra oportunidad aquí. Estará vía... ¡Por favor! ¡Un mono! La verdad es que tiene bastante ataque como Pokémon de tipo volador. No, que hay muchos legendarios de tipo volador, por si acaso. Como si fueras a encontrar uno. Ya, lo cierto. Vamos a entrenar un poquito a nuestro querido Caputops, porque he visto que por aquí hay Pokémon que responde. ¡Tiene nombre! A nuestro querido Robas. Vamos a ver. Martillazo. ¡Claca, claca, claca! ¡Epa! Sube el nivel. Bien. Y aquí vamos a tener que volver luego, ¿ves? Eh... Joder, ya me podría haber entrado con Tiranitar que lo cogía de tipo siniestro que hago en la... Pero bueno, ahora nos sirve para subir de nivel a Rodas. Está bastante bien también, hombre. ¡Coge la cosa! ¡Carta! ¡No! ¡Piedra dura! No, está bastante bien porque... Pensaba que eso era lo que tenías en el bolsillo. ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Pado! No, está bastante bien porque... Ah, bueno, Rodas ya tiene. Piedra dura le aumenta el poder de los ataques de tipo... Tipo... Piedra. ¡Ja, ja! No, no soy con la... ¿Y estas piedras grandes? Tipo roca. ¿Eh? Esas piedras grandes... ¡Oh! Da igual, no podríamos capturarlo. ¿Por qué? Porque este tipo de fuego... ¿Y? Teníamos a Bargog, el tipo de fuego ya lo hemos gastado. Lo has gastado. ¡Hola! Pero oye, un Entei nos viene bien para la experiencia, ¿eh? ¡Sube de nivel! ¿Rodas? ¿Rodas? ¡Ya has hecho mayor! ¡Ya tiene cifra doble! ¡Qué mono! ¡Más feo que Picio! ¡Picio tú! ¡Oye, no, no, no! Con permiso, con razón y con muchas ganas de joder. ¡Venga! ¿Pero por qué no te mueves más hacia arriba? Este no, que este no lo voy a golpear. Lo he tomado de golpe, creo. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí, sí! ¡Uy! Y también sube de nivel bastante. ¡Ay, qué bien! Sí, sí, vamos a entrenar bien a... A este, aunque sea que subo un par de niveles. Pedrada. ¡Adiós! ¡Nivel 11! ¿Vilidad? ¿Qué momento? ¡Pulimento! ¡Aumente la velocidad! No, no, no. No aprender pulimento. Es igual. Así vamos bastante bien. ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Un espeón! ¡Ah! 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 ¡Me has pillado los pelos del brazo con una pulsera! ¡Ah! No, 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 no. ¡No me voy a la goma! Más goma todavía. Más todavía. ¡Au! Un espe... ¡Gilipollas! Un espeón hubiera estado muy bien, ¿eh? ¿Quieres dejar... Tocarlo como... ¿Dónde has dejado mis cartas? Allá arriba, en la cocina. Es que hemos estado echando a Yu-Gi-Oh Unas partiditas también Me ha ganado Lógicamente Todavía estoy pillando práctica, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que está aprendiendo Pero bueno, va aprendiendo bien Al menos la última partida duró bastante En la que hemos cambiado las barajas Las dos que hemos cambiado las barajas Nivel 12 Yo creo que ya al nivel 13 Ya podemos ir al mozo Slowpoke Con tres puntos de curación te quedan Uno Lo utilizaré antes del gimnasio O cuando vea que ya no puedo Un poquito más Un Pokémon más Pikachu Pikachu Y más vale que Tangela aprenda algún movimiento rápido Porque si no Lo tiene el hombre Es que no me acuerdo qué nombre le cuesta Yo tampoco Yo tampoco, Pachi Roja subida al nivel 13 Eso está muy bien ¿Cómo se llama tan mega? Espera Poción Limpio Ah, vale Es gracioso Vamos a ir a por pociones Bueno, primero vamos a visitar al abuelo ¡Abuelo! ¿Qué te has cabreado? ¡Ay! ¿Qué te has cabreado? ¿Conoce al Team Rocket? Sí, claro que lo conozco Les he partido el culo en varias ocasiones Ah, vale Pues resistiros Slowpokes Yo salvaré Su salvo El salvo super Vamos a comprar pociones Muchas pociones No tenemos dinero Por pociones Pues vamos a vender algo Vamos a ver qué podemos vender ¿Fósil? Fósil ¿Telescopio? No hay tenes ¿Para qué sirve el telescopio? Alivio, frustración ¿Eh? ¿Para qué sirve el telescopio? Eh... ¿Qué idea? ¿Eh? Ah, sí Lo va a decir que aumenta la precisión y todo eso Vale, eh... Como hemos vuelto a randomizar esto para ver si funcionan los... Joder, como sea Vaya, qué idea Debilita, te hay que super eficaz De tipo, eh... Joder, vale Como hemos vuelto a randomizar Eh... No has comprado Has vendido para comprar Ah, he vendido para comprar, es verdad Es que soy idiota Eso es un programa de Vivinity Que ya estáis super viciada ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Malditos cerdos capitalistas ¡Siete emociones! Vale, y ahora... Se te ponen ojos de ternera Cuando pruebas este costo de primera Deja la droga Jurs, deja ya la droga Te llaman oso panda, te llaman oso panda ¡Tum, tum, 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 tum! Ya lo sabes tú, ya lo sabes tú ¿Arbok? No Pues para ser de tipo veneno Está bastante bien, eh Vamos a poner primero a... Limpio Limpio Ah, el togepi Nos lo tenemos que quitar Aunque tengo curiosidad Por a ver cómo queda Está más especial Sube de la defensa Si sufre algún problema de estado Esquema Golpe cuerpo paranormal Está bastante bien Quédatelo Aunque está en nivel 1 No, no, no voy a malgastar Y llámale pañal Maldición Estaba de guardia arriba Con tu viejo Memo Me gritó Man forres Buscáis problemas Es que tiene otra vez a ratata O sea, no sé qué pasa Venga Presa Si llegamos al gimnasio Y vemos que todas están Vuelven a ser Oh, sí, recurrente Por favor, gracias Que es lo mismo que Presa Pero Presa Este potencia 15 Y otro recurrente Y tiene más Más potencia Eso No, más Vezes hace Lo hace más veces Si vemos que el gimnasio Tiene los Pokémon de tipo Bicho también Los mismos Coge la cosa Cojo la cosa Roca lluvia Vaya Si vemos que tiene Volveremos a randomizar Y no sé qué haremos Porque Es que parece ser Que no se quieren randomizar nunca Estas mierdas A ver la puta Subamos Muy bien Somniferamos Y cambiamos a rodas Y con rodas Con tumbas rocas Y con tumbas rodas Muerte, muerte, muerte No se va a que ibas a subir No ¿Es una chica? No lo sé Es un hombre Es un hombre Un hombre De los que ya no quedan Un hombre De los de verdad Y tiene pulso dragón El ratata Está muy bien Hostia Es curioso Si te sale de uno Cáptúralo No Joder Aunque tenga pulso dragón Es una mierda Es una mierda Maldita Yo tú sabes Desarrollo Coma roca Adiós 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 Subat Subat Nosotros tumbas rocas Adiós Subat La 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 Y este tendría un Es un payaso Coffins Es protón Y es todo cool Ahí Joder, que sí está randomizado Joder, la hostia ¿Está o no está? Joder, que es un aerodáctil Que sí que está randomizado, sí No sé qué les habrá puesto a los A los... No sé qué código tendrán que no sean randomizados Pero vamos, sí, sí es randomizado Recurrente Joder, que sí va Joder, ole Un rampardos, vale Somnífero Vale, sí está randomizado Se me han quitado todas las... Vale, pues tendremos que pasar por algunos Esbirros no randomizados Para estudiar Sí, el Team Rocket se disolvió hace 3 años Pero seguimos con nuestras actividades en las sombras Un insecto como tú jamás podrá Es importante ese detalle Sí Eso ya lo cambiaré Ha sido tu trabajo formidable A un chico llamado Rojo Le ha roto al Team Rocket Las referencias al pasado Es gracioso ¿Tienes un Moguri? Vale, te haré una Poké Ball Moguri ama Vale, sí Tardaré un día en fabricar la Poké Ball ¿Quieres el número de teléfono de la web? Este sí porque creo que te obligan a tomarlo igualmente Tardará un día Hola, ¿lo tienes ya? Estoy trabajando, vete Y ahora Casa de César Pues no, no hay nada en el buzón No hay nada en el buzón ¿Qué tipo es? Bicho En teoría, vamos a ver Ahora vamos a ver si estos están randomizados o no Espero que sí, joder Es que me está dando unos problemas este maldito Te has manejado por la telaraña Con la soltura de un Pokémon bicho ¡Sí! ¡Que está randomizado! Está demasiado randomizado Para mi gusto ¡Un Articuno, tío! ¡Artic! ¡Artic! ¿Qué tal, Arron? A ver, a ver, a ver Uy, vaya ¡No, no! ¡Qué droga lloran, hijo de puta! ¡Más de gracia con madurita! A ver, tenemos un punto de evolución Yo se lo tengo ¡Clic, clic, clic! Ah, y espera un momento ¡De acuerdo! ¡Vamos a curar! Aunque, espera ¿Cuántos puntos de... ¿Cuántos tiene bastante bien? Este no Este no está mal O sea, vida tiene esto Yo creo que podemos enfrentarnos al rival en estas condiciones Estás como una puta cabra Ya, este que estoy como una puta cabra Pero... Vamos a dar un poquito de show ¿Nos parece para acabar la parte? ¡Sí! ¡Sí! ¡No te oigo! ¡Sí, capitán! ¡Ya te ven la piñada abajo del mar! Nadie Cerebras Dime una cosa Es cierto que Tim Rock te ha vuelto Si sigues hablando así Perdón ¿Te ha molado o qué? Está bien, está bien Gasly Este no está randomizado ¡Gasly! ¡Gasly, Gasly, 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 Gasly! ¡Gasly! Déjame hacerme pupa Púas tóxicas ¡Hostias! ¡Qué cabrón! ¡Gasly! Las rodas Bien, todas las bien ¡Hunted! ¡Bloom, mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda, no! Es tipo planta Estamos muy jodidos Lo único que podemos esperar es cambiar a Donatello Que no tenga un ataque muy... Vale, Spora, perfecto Pues entonces nos viene bien la... ¿Le ha subido la velocidad? ¡Táquila! ¡Táquila, táquila! ¡Mierda arena! ¡Táquila, no! ¡Vamos! ¡Fuera! Y después va a... tranquilo, tranquilo, está todo controlado está todo controlado ¿tú crees? ¿tú crees? vamos a morir y yo me voy a casa a comer y vine quitado ha estado mucho bien centro pokemon te están llamando me da sudar y gastamos el punto de curación bueno, ¿qué te ha parecido esta parte? muy excitante, es que me sale en inglés excitante I'm so sad beat f*** you mother f*** el torre p*** bien, ya vamos entonces gastados los tipos planta, roca agua y fuego curioso, 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 bastante curioso y helada ay p*** no, no, que este no sabe que no existe helada pos ok pos vale, pos me parece muy bien pos venga si respire si respirete adios joder, si que aguanto como se para como se para que me parezca